Buenas, yo el uno y tú el dos. Hablando de lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño. Y yo, sigo temblando. De la mano y con mucho cuidado nos besamos en silencio. Y me hace gracia tu manera de contarlo. Como el que cuenta que ha pensado, que ha decidido, que seguimos siendo amigos. Yo, estoy temblando y llorando. Me había jurado que nunca iba a llorar. Escuchando cada palabra que no quiero escuchar. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar. Pero tú, solo dices, voy a colgar.